Bueno, y regresamos con Plaza Matinal y estamos también acá, bueno, hoy día es un día de recordar, hoy día partió el estallido social en todo Chile, 18 de octubre, se cumplen ya tres años de esto, en donde hemos vivido plebiscito, elecciones, y muchas cosas más que las hemos vivido acá, en nuestro canal, claro, también elecciones. Así que, bueno, ya estamos hablando un poco de eso, se hicieron muchos registros fotográficos, muchos registros también audiovisuales, sobre todo lo que fue este periodo bastante álgido, específicamente en Malparaíso, donde se vio de Dulce y Agrás, primero se vio la reunión y comité de muchos barrios que hasta hoy día forman parte, como tenemos acá en Cerro Alegre, los hemos entrevistado estos comités, pero también del otro lado también se vio mucha destrucción, que fue parte, bueno, todo nuestro plan de nuestra ciudad, que ahora recién está tomando un poco de forma, con planes de reconstrucción y avances. Pero, hablando un poco del registro de esto, tenemos acá a Pedro Pavés, ¿cómo estás? Bien, Claudia, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Cómo estás Pedro? ¿Cómo la veo? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué serio? Sí, como que no lo reconocí. No, Luke. Sí, estoy más joven, me amanecí más joven, la primavera también. Oiga, recordemos, Pedro es el director junto a tu gran amigo también, Joel Sistema, del documental The Real Windows, que está saliendo en muchos medios regionales, en muchos medios nacionales, porque ustedes lo presentaron esto en un festival internacional. Cuéntanos, Pedro, ¿qué pasó y cuál fue este gran resultado que obtuvieron en su primera presentación? Yo creo que tuvieron... Sí, pues acabamos de empezar como el circuito de festivales. Y es una película muy chica, o sea, que hicimos como por convicción, ¿cachai? O sea, de alguna manera hubo una necesidad por salir a filmar, por tratar de contribuir un poco a la reflexión y al momento histórico, pero sin una idea sobre lo que queríamos decir o hacer. Pero vieron que había, empezó el estallido y salieron sin guión, sin nada. Exacto. Y ahí, de alguna manera, descubrimos ciertas cosas que nos enfilaron a construir la película que construimos. Es una película que no... que como que ilude todas las normas de la crónica. No es una película que se pueda como ver como si fuera una historia con un desenlace, sino que tiene que ver como con intentar, eso fue el enfoque, a través de ciertas como limitaciones formales, en este caso una cámara fija y una óptica única, ¿cachai? Un lente de 24 milímetros, que las imágenes de alguna manera tratarán de revelar por sí mismas alguna verdad intrínseca o algo que fuese natural y que era una apuesta de alguna manera por tratar de captar lo impredecible. Estuve viendo que ustedes estuvieron casi entre octubre y noviembre del 2019 realizando esta imagen, estas grabaciones. Sí, el... creo que, mira, exactamente desde el 22 de octubre hasta el 14 de noviembre, que fue la marcha de conmemoración de la muerte de Catrillanca. Ah, sí, porque fue muy masiva. Ese fue como el, digamos, como el espacio en que nos centramos. Oye, cuando... veamos primero el teaser y de ahí seguimos hablando con Pedro para... Vamos al... ...de Real Windows, uno lo olvida ahí, uno de los documentales ya que ha tenido premios en el extranjero, así que veamos este teaser y luego seguimos hablando con Pedro. Esperemos un poquito, me dice por otro. Esperemos un poquito, esperemos. Sí, esperemos. Esperemos ser. Oye, una pregunta, ¿cuál fue la idea de dejar la cámara fija? Siempre fue así, desde que salieron de la casa a grabar, vamos a dejar la cámara fija. ¿Y qué es lo que querían lograr? Es cámara fija, Pedro, dejar el tipo de ahí para que la gente sepa que se le llama cámara fija. Sí, o sea, primero yo creo que es una decisión de intuición, en términos de que nosotros salimos a grabar, o sea, a los días después de que partió el estallido. Y sin embargo, las primeras imágenes, y en realidad el entorno de imágenes que empezamos a ver, fueron imágenes que tenían otra gramática. Y nos inundamos de esa gramática. Entonces a mí me parecía súper extraño que el rol del audiovisual, me refiero a chicos de los realizadores, estaba usando el mismo lenguaje neoliberal de películas de superhéroes de la épica que lo que estábamos tratando de combatir. O sea, todo parecía un comercial. Un comercial argentino, ¿me dice? De fútbol, de fútbol, claro. Claro, entonces estábamos desbordados, no solamente por las imágenes, digamos, entre comillas, oficiales de los cineastas, de los visuales de la televisión, sino que estábamos todos también con todos nuestros dispositivos construyendo nuestras propias épicas. Claro. Y también que es una gramática que es común, porque todos estamos grabando ahora en cámara lenta, todos queremos, todo el mundo tiene un dron, ¿cachai? Es más fácil acceder a eso ahora. Sí, y como que de alguna manera el lenguaje sigue siendo unificado, ¿cachai? Vamos ahora, me dice Boroto, que ahora sí, Pedro, para que veamos el trailer ahí, el teaser de The Real Windows, y ahí luego seguimos comentando aquí con Pedro Paez, que es su director junto a Joel Cisterna. No es una mera vuelta al pasado, es un cambio profundo en lo económico, político y social. Esa estructura que antes estaba en manos del Estado en términos económicos y en la parte social y política era más plural, se terminó. Y allí el problema, un proyecto neoliberal que ni siquiera Inglaterra o la marca de Stach en su momento quiso aplicarlo, ni tampoco Nixon en Estados Unidos, se aplicó aquí en Chile. Y todo lo que se hizo después, incluso la caída de Pinochet al término de la dictadura, se hizo una transacción política. Y esa transacción política se acordó no mover la estructura más fuerte del modelo neoliberal y dejó una constitución que nos deja hacer avances o cambios que sean profundos para el pueblo, para la gente. Y déjeme decirle. ¿Qué pasa? ¿Estás desaviando? ¿Estás desaviando? ¿Ah? ¿Tú hagas la cámara? No, no, se pasa gracias. Es la raya de la gente. Es la raya. Es la raya. Es indignación. No es... Ahí estoy capaz de soltarme a los jóvenes y a los jóvenes, si quieren ir a Atracones, no los voy a soltar. Ahí estábamos revisando, Pedro, estas imágenes que son en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro, Pedro? Para que la gente sepa y contextualice por qué quisieron darlo en este formato. Mira, yo a mí me tincó siempre porque sentía que, bueno, todas estas cámaras chicas, nosotros trabajamos con una cámara antigua y chica, además, porque también el flujo de trabajo era estar en medio del asunto, ¿cachai? Una cámara que igual llamaba la atención y... Sí, y no la tenemos tampoco. Pero sí, todavía era importante para el flujo de trabajo como achicar el... Y todas estas cámaras tienen una textura cromática que es igual, por lo que te decía yo, que de alguna manera queríamos diferenciarnos de... De las imágenes que se están construyendo hoy en día, que están como en una cosa. Y también, y esto es como una cuestión personal, yo sentía como que quería contribuir un poco y hacer una especie de referencia como a los grandes referentes, los constructores del marco cinematográfico en Valparaíso, que son el señor Jory Sievens y Donaldo Francia, ¿cachai? Y quería también hacer de como que de alguna manera, que si de alguna manera en el futuro no llegamos a enfrentar este material, fuese difícil saber de qué época era realmente, ¿cachai? Para que esté ahí... Oye, los otros, Pedro, vimos que The Real Window existe, contextualicemos qué es, dónde es esa calle... Hay mucha gente que cree que el título de la película tiene que ver así como ventanas reales, ¿cachai? Como que... Pero no, no, nosotros... Siempre es complejo ver lo de los nombres y los títulos. Sí, es lo más difícil de ver. Pero, por ejemplo, esa secuencia que yo creo que fue la primera que... ¿Qué calle estamos? Esta es Simón Bolívar. Simón Bolívar, llegando a Pedro Montt. Claro. Y esa secuencia fue lo primero como que nos hizo ver, oye, aquí hay... Digamos, esto es lo que de alguna manera podemos intentar perseguir. De cómo logramos intentar como capturar las arcas, ¿cachai? Lo que no podemos predecir. Entonces yo creo que después de esa secuencia, cuando nace como el ímpetu de decir, necesitamos construir una película que escape al control de nosotros. O sea, que haga parecer una verdad que nosotros no tengamos que influir en eso. Claro. Oye, y en este sentido, ¿cómo fue trabajar en protesta? Bueno, difícil. Porque también vimos como que Carabineros hizo abuso también de fuerza física con prensa. Hay... Bueno, el mayor riesgo se lo llevó el juez. Ya. Porque también era importante mantener, entre comillas, tratar de parecer un poco más invisible. Dos personas, uno con un equipo de audio y uno con otro nuevo. Entonces el flujo del trabajo era, él hacía la pegadura del día. De alguna manera se diseñaba cuáles eran los lugares que de alguna manera... O sea, él se comía las lacrimógenas. Sí, pues todas. Sí, pues todas. Absolutamente todas. Y se comió de todo, o sea, no solamente lacrimógenas. Y el tema de la seguridad del rollo, porque... Por ejemplo, esto yo no debería decirlo porque es parte de la mentira de la película. Ah, no, Pedro. Pero hubo muchas partes del sonido que se tuvo que reconstruir. Ah, ya. Porque Peñascaso acá, que otra cosa, que acá, no sé qué. Esa es como parte de la postproducción. Es complicado y de alguna manera igual estás inmerso en un contexto que es súper caótico, que a mí me pasaba eso, que cuando te enfrentabas a las imágenes, de alguna manera cargaban de una verdad o como que parecían tener todo simplificado. Pero todos los que estuvimos en la calle y los que vivimos acá, cachamos que era todo mucho más complejo, mucho más... O sea, había un instante en donde... Porque, o sea, ahora también estamos en una retórica, ha cambiado tanto el país, que estamos en una retórica en donde, bueno, evidentemente por el resultado de las últimas elecciones también, la derecha se robó el relato y está reduciendo todo el estallido social a un hecho de violencia delictual. Como lo decía la Claudia al inicio, ¿cachai? Que injusto. Hablar del octubrimo. O sea, el otro día lo mismo que el tema del perro matapaco. Sí, porque... O sea, buscar donde no lo hay. O sea, racionalmente estamos incapacitados hasta de entender, ¿cachai? Como una... La metáfora del perro matapaco. ¡Claro! O sea, más encima del perro matapaco existen las manifestaciones del, no sé, del 2013, ¿cachai? Sí, bueno, más de los universitarios, lo que hicieron es el hombre, como un concepto nomás, pero no era así. O sea, mira, si cuando estamos en esta hueá como... Perdón. En este mundo de que cualquiera que golpea la mesa fuerte, que diga la hurrada que sea, puede encontrar ciertos seguidores. Es verdad. Como que de alguna manera se encausan ciertas líneas de pensamiento y la gente no está pensando por sí misma. Oye, ustedes, bueno, lo presentaron esto, tú decís, tan partiendo como en el circuito de festivales. El primer festival que mandamos fue este festival en la India, que es el Indian Cine Film Fest. ¿Cómo llegaron a ese festival? ¿Cómo se postula? De repente gente acá de Chile dice, ¿cómo llegar a gente también realizada? Mira, para la mayor cantidad de festivales se postula pagando. Ah, mira, buen dato, buen dato. Suman muy altas, bajas, depende del festival. Hay de todo, ahí depende del festival. Mira, buen dato. Pero nosotros, por ejemplo, nosotros llegamos a este festival, derechamente por el aporte de gente cercana que... Que apañó el proyecto. Que apañó el proyecto. O sea, como que vio esto y me dijo, oye, esto no está tan mal. O esto es una mirada un poco distinta. Yo creo que tuvimos suerte en términos artísticos, de haber planteado esta mirada un poco más, decirlo como menos cargada de respuestas, sino que plantearnos otra vez de las dudas o de que de alguna manera el espectador tenga que ser el participante de descubrir qué hay detrás de eso, fue... bueno, porque imagínate que nos paramos desde la verdad ideológica de lo que pensamos nosotros como ciudadanos, las expectativas que teníamos como país. Que también es válido. Claro. Nuestra película se hubiese destruido con el resultado de las elecciones. O sea, de hecho, hay algo que pasó ahora esta semana, que hoy día hay otro documental que es sobre un mexicano que hizo sobre el estallido social de Chile. El de los músicos. Y lo van a hacer en un recinto municipal de Valparaíso y la gente se les fue... O sea, redes sociales lo hizo primero. Sí, ¿dónde lo van a ganar? Ahí en los merendos. Entonces... ¿Pero por qué municipal? Porque el recinto es municipal. Sí. Pero a eso voy como al punto que decís tú de que tú dejás también como que el espectador se haga una idea como de lo... como no una idea... O sea, ustedes no tienen ideología dentro del... O sea, sentimos... O sea, yo creo que nosotros como ciudadanos, personajes, tenemos muy claro, digamos, la manera en que pensamos. Pero... Siempre creí yo que el cine tiene que tener el poder... El cine... Yo creo que todo el arte, en realidad. Es decir, el poder de poder remover certezas sin imponer la propia... Ah, claro. Y yo creo que ese es el valor. Porque si no caemos en otras reglas que tienen que ver como con... ¿Por qué simplificar a lo que yo pienso de esto? Claro. Yo no soy tan inteligente. Por eso salimos a filmar, ¿cachai? Claro. Si fuese más inteligente y tuviera algo que decir, probablemente pediría una columna de opinión o me daría una cuenta de Twitter más activa, ¿cachai? Claro, claro. Oye, Pedro, y volviendo al festival, ¿por qué crees que les fue tan bien? ¿Por qué tuvo esta recepción en India? Que uno lo ve quizás muy lejano, que uno dice... Mira, yo vi la premiación por YouTube, así como las 6 de la mañana. Estaba metido eterno esperando. Tapado así en pijama. Esperando. Como el Oscar. No, sí. Y... ¿Qué comentar? Mira, lo que dijeron es... Porque hay una justificación. Sí, me imagino que hay un argumento para el ganador. Pero sí, porque tenía que ver como con el... Como con, entre comillas, con la diferencia de la manera de presentar un conflicto político complejo en un momento histórico. La Océ casi, la Océ. O sea, yo creo que lo que dijeron y lo que les pareció bien es como volver a la raíz. O sea, por ejemplo, a mí gente me dice, ¿por qué? Ah, tú como que estarás contemplativo, ¿es vanguardista? Y nos decimos, no, pues todo lo contrario. Si tú me fijáis, como nace el cine, los Lumiere, lo primero que filman es la llegada de un tren. Y de alguna manera, este ejercicio tiene esa misma, digamos, volada. De alguna manera, esto es lo que pasa hasta adentro y no lo vamos a... Oiga, y usted los validó. Esta premiación les dio así como una premiación para usted en lo personal. O sea... En lo mediático hemos visto que han salido en muchos lados. Quizás les sirvió, obviamente, pero en lo personal. Yo creo que sí. Pucha, es que siempre... Mira, uno se siente bien. Eso es verdad. Pero en la honestidad máxima, máxima, máxima. Cada vez que me gané un premio, en este sentido, siempre hubieron películas mejores que la mía. Ah, sí. O sea, eso lo sentía yo. Hay una autocrítica ahí. Sí. ¿Cachai? Pero bacán ganárselo porque nos da la posibilidad de estar en mal lado. O sea, por ejemplo, ahora estamos en el Festival de Cine Recobrado, que es la razón por la que yo vivo. Ese queríamos hablar también, claro, cuando esto... Que un festival local... Esto está sucediendo en el Festival de Cine Recobrado. Eso ya, ¿dónde es para que la gente sepa? Es en el Teatro Municipal. Hay muchas funciones y también en la Cineteca la competencia nacional de documentales. Estamos viendo el afiche, 26º Festival Internacional, como dice Pedro, de Cine Recobrado de Valparaíso. Hay muchos... Por ejemplo, ¿qué títulos tenemos ahí, Pedro? Es el, mira, de la competencia nacional de documentales. Pucha, estamos con puras películas bacanes y bitugas. ¿Cachai? Estamos con el documental de Sebastián Moreno de Sergio Larraín. ¿Lo han visto? Sergio Larraín, sí. Bacán. Instante Eterno. Sí. Está el documental del Rafa Valdarendaño con la Carola Fuertes, que también es sobre el estallido, que no lo he visto aún. Ya. Pretendo verlo mañana. Y... Y, puta, las otras películas también están bacanes. Está Villa Olímpica, está... Villa Olímpica está... O sea, acá lo tengo. Hoy día martes, a las 4, está Sergio Larraín, El Instante Eterno. A las 6 está Espacio Desierto, de Jerko Ravich. Y el miércoles, a las 4, son siempre funciones a las 4 y a las 6 de la tarde. A las 6, en la Cineteca. Claro. Todo con entrada liderada. Ah, lo de ser el principal también. Ah, ya, importantísimo. Efecto Ladrillo, El Amparo del Cielo, Albertín y los Muertos. Esa es la competencia. Villa Olímpica, sí, muy... Esa es la Villa Olímpica va a ser el juego. Sí, la Villa Olímpica de Santiago, Ñuño, ¿eh? Sí, pues. Ah, ya. Sí. Y, bueno, es un honor igual estar como en esa... Sí, porque va a competir, como dices tú, entre comillas, pesos pesados, gente que tiene su recorrido. Usted es el jueves, jueves 20, a las 6 de la tarde, Real Windows. Sí. No, y bacán porque es una película local, que también... Tiene una... O sea, para mí es súper importante este hito de poder estrenar en Valparaíso, ¿cachai? Como de mostrarlo con gente en una sala. Estoy súper entusiasmado de que va a ir mi papá a verlo. ¿Va a hacer el estreno en Valparaíso? La primera exhibición como en una sala, con gente. Ah, bueno, bueno. Ah, qué guay. Sí, entonces está bueno y pegó también con el... Oye, después de la película, o sea, perdón, del documental, como que va a haber una especie de... Hay especies de foro. Mira, hay un... Nosotros, por lo que entendí, vamos a presentar la película, no sé de qué manera, y después parece que hay una ronda de preguntas y respuestas. Ya. Vamos a ir, vamos a ir con el Joel. Bueno, bueno. Entonces, recordar esto en la Cineteca... Cineteca. Cineteca, perdón, de Avenida Brasil, esto... Sí, con 12 de febrero, en el edificio, en el Jimper de la Católica. Ah, en el Jimper, ahí frente a las palmeras. Sí, esto va a ser entonces a las 6 de la tarde, en Juegos. Sí, y yo quiero seguir recalcando el valor del Festival de Cine Recobrado, que no es un festival nuevo, es un festival que tiene más de 25 años. Versión número 26, de hecho. Y quiero hacer un paralelo con lo que hacen ustedes aquí también, y lo que yo creo que con el Joel intentamos hacer también. Lo voy a poner en mejores términos de lo que lo planteé al principio. Sí, mejor de lo que dijo cuando llegó. Pero que tiene que ver con el asunto del trabajo por la convicción. Eso queríamos, sí, güey. O sea, por ejemplo, el Festival de Cine Recobrado, un festival que tiene más de 25 años, que basa todo su poder en salzar la experiencia cinematográfica, en el rescate del patrimonio y de la memoria. Y yo creo que eso es una experiencia que está en extinción. Y este año no se ganaron los fondos del Estado para hacerlo. Ah, mira. Y el equipo está trabajando gratis por convicción de tirarlo adelante. Por no perder continuidad, por no perder el proyecto, porque no se acabe lo que dices tú, recobrar el cine como su esencia madre. Como la experiencia cinematográfica de estar rodeado de gente viendo algo importante. Hoy día, por ejemplo, se daba la madre de Pudovkin en 35 milímetros. Para cualquier gente que le guste el cine, una proyección en 35 milímetros de una película, de un autor de esa calibre, de lo que significa para la historia del cine, para la evolución del lenguaje, son cosas importantes. O sea, yo me gustaría decirle a la gente que no cachaba que está el Festival de Cine Recobrado, que se meta a las redes sociales de ellos y que vayan porque la entrada es liberada. Claro. Oye, hablando de fondos, Pedro, ¿tuvieron algún fondo con el documental? No, 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 yo no le pongo un logo del gobierno a nada de lo que yo hago, yo no sé llenar formulario. O sea, este 100% de ustedes, un esfuerzo ahí personal de ustedes. Sí, pero no hay mucho heroísmo en eso. ¿Y qué piensa ahora? Porque esto lo grabaron, bueno, cuando partió todo. Yo creo que nadie pensó que iba a estar en este desenlace hoy día, 2022. ¿Cuál es la reflexión luego de esto? Porque revisar esto igual es, no sé, yo le siento como, a mí me pasa que cuando reviso cosas del estallido social es como un cúmulo de esperanzas que me reventaron en la cara. Sí, po. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes con ese trabajo y esa reflexión después? Mira, pero es buena la pregunta porque yo creo que este país tiene esa capacidad innata de cambiar la narrativa lo más rápido posible. O sea, pasamos de que, o sea, estamos en un país donde hoy día el debate sobre un nuevo proceso constituyente está atrapado, secuestrado por la derecha. Ya lo perdimos, se podría decir. En donde supuestamente antes de la elección estábamos todos de acuerdo, al menos, en los derechos básicos. Digamos, ahora no, lo secuestraron y estamos envueltos en una rueda de mentiras. Al chomano. Estamos tratando, ¿cachai? Nadie habla de vivienda. O sea, estamos en una época muy loca. Nadie sabe para quién trabaja. No. O sea, estamos en un país donde, por ejemplo, no sé, hasta el alcalde Charpa ayer sale con dos páginas en la segunda. Ah, sí, mira, vamos a revisarse. Sale en la segunda, ¿ahora? Pero una entrevista, dos páginas con fotos y, obviamente, ¿cachai? O sea, estamos en un multiverso de relatos que, en realidad, están súper alejados de cualquier posibilidad de encontrar un sentido o un análisis más o menos serio de lo que está pasando. Porque estamos envueltos en mentiras, ¿cachai? Populismo, ideologías obsoletas, discursos de odio. O sea, tenemos personas con discursos de odio dentro del Congreso, ¿cachai? Y también tenemos, puta, una sobreideologización sobre todo, hasta del estallido. Claro. Pero, ¿cómo vamos a ser tan estúpidos de no estar viendo con una profundidad o complejidad de que este estallido social no es solo un brote delictual, como quieren hacer ver la mayoría de los políticos hoy en día que se separan de la cuestión? Lo peor de todo es que el brote, yo creo que va a resurgir de nuevo. De hecho, ahora acaban de llegar información que los primeros que comenzaron hoy día a marchar son los estudiantes, los secundarios, ya están en las calles de Valparaíso. Sí, bueno, hoy día. Digamos que todo partió con ello. Yo encuentro que es súper fácil, yo creo que la mecha está ahí. Sí. Yo lo siento, yo he hablado con distintos grupos, toda la gente se siente muy engañada, muy pasada a llevar, y yo creo que esto, no sé si es posible. No sé si al nivel del 2010, de lo que pasó, pero sí yo creo que va a haber algo, la gente va a empezar a salir, ya no estamos en pandemia. Un día que puede ser crucial para ver cómo está este nuevo... Sí, recordar que hoy día todas las marchas convocatorias son en Plaza Victoria desde las 4 de la tarde. Así que tenga precaución, a la gente mucho... Y los estudiantes eran a las 12, ¿no? Estudiantes. Están reuniéndose ahora. Sí, pero ya se están reuniendo ahora los secundarios. Hoy día va a ser un buen parámetro para ver cómo está el descontento de la gente, si es que sigues y la gente remete, como dices tú ya, y dice no importa, se viene igual. Pero, ¿y tú te has encontrado con gente que grabaron, así como por ejemplo la entrevista al caballero, en ese minuto como super algio, se lo han topado en otros lados? No, pero sabemos perfectamente quién es. Ajá, sí. Ah, ¿sí? Sí. Familiar. Porque es, claro, es amigo de un loco que vi donde vive el Pato Hernández, el KSB, le dice. Que es un caballero que siempre tuvo una vocación... De Alemania para arriba. Parece que... ¿Ese es como Jiménez? ¿En qué plaza estaban hablando con él? Estaban como un placer. El Pato es de nosotros... No, no, digo en la entrevista al caballero, ¿en qué lado estaba en el... Eso es Brasil, al frente de lo que era el Unimarca. Ah, ya, en ese sector... Eso es cuando se terminó incendiar al otro día y sacaron todo. Sí, sacaron todo. ¿Dónde está el árbol gigante? Sí. Ah, ya, ok. Sí, hay un par de... Ah, pero entonces, ¿y de otras personas que entrevistaron no se acercaron a hablar? Toda la gente que se acerca a la cámara se acerca por voluntad propia, nosotros no hicimos ninguna entrevista. Ya. ¿Y hablaba y había como un diálogo, ponte tú, de Joel, o ellos se largaban a hablar? En alguna manera, cuando era ya insostenible, porque la idea de Joel era desaparecer detrás, pongo. Claro. Pero toda la gente que habla para la cámara o que está delante de la cámara se acerca naturalmente a la cámara. Estamos viendo... Hay una escena súper bonita. Bueno, a mí lo que me gusta de la película y que... Esto es de la película, ¿cierto, Pedro? Sí. Este no sale en el teaser, pero este ya... Claro. Estamos viendo ahí exclusivo, ¿no? Sí, esto es material... Y ahí va a sonar. Absolutamente exclusivo. Igual se reconoce. Sí, pues, mira, a lo que yo voy es que, mira, al menos... Menos... Hola, ¿qué pasó, madre? Es que, ¿cacháis que estamos en un mundo que está igual súper consciente de las cámaras, po? Sí. En la película hay muchos planos donde las cámaras apuntan para otro lado y el Joel para el otro. Y eso es súper chistoso eso, porque se ve mucho que hay mucha gente construyendo sus propias películas, ¿no? O sea, tenés que pensar de que ahora con el tema de los celulares, yo creo que ahora fue todo mucho más patente y era porque, no sé, podía ir tomar... De hecho, como que todos tenemos como registros de ese periodo. Todos somos realizadores ahora, po. Y guardados, cachai. Voy a sacar un documental pronto. Pero si en el mismo ejercicio que hago yo, porque no me tiene que ser patrón. La ventana real. Claro, o sea, esta idea como de que los artistas vienen en un Olimpo de inspiración, ¿no? Pues todo es una cosa formal. O sea, hay distintos. Por ejemplo, tú, claro, estás esto como de cámara fija en este caso. Igual yo te lo pregunto, porque igual yo me acuerdo que los capuchas son brigios. Entonces, cuando te ven con... Ponte tú el loco, te mira y era como... A veces tenés como que correr, ¿no? No, pues ahí tenés que construir un círculo de confianza. O sea, este no es el primer día en que el Joel va para allá. Ya lo cachabas. Ya, sí, por eso me llama la atención. No, pues si es verdad para llegar a eso como dice Pedro, hay que tener... O sea, aquí, bueno, lo que les voy a decir, esto es un poco técnico lo que iba a decir, pero no es tan complejo de entender. O sea, es 12 de febrero. Sí, es un lente que es un poco más gran angular, ¿cachai? Entonces hace ver como que todo está más lejos de lo que realmente está. ¿Cachai? O sea, el Joel está en medio de lo que está pasando ahí, po. Y con un trípode más encima. Sí, po. Con un trípode. Eso yo creo que es lo que más como que hacía pensar a la gente de que el Joel era un enemigo. Ah, vos de dónde soy, ganar 13, no sé qué. Sí, po. Oye, el Joel no le pasó nada nunca, o sea, algo... No sé si le habrá llegado algo, o no. Zafó o... Nada de lo que hay allá que... Nada del otro mundo, pero... Nada del otro mundo. Aguantó. Pero alto miedo, yo creo, igual. Sí, es que... Pero como no habla... Como es callado. Como es callado. Un robot. Un asesor. No, pero sabes que yo creo que hay una especie de valor que va más allá de lo artístico. Yo creo que tenemos lo que hicimos, que la importancia, lo que a mí como de satisfacción personal me da. Y que tiene que ver también, si lo contextualizamos, con el país que tenemos hoy en día después de tres años de esto. De cómo ha cambiado y ha mutado de acá para allá, ¿cachai? En los extremos absolutos. Es que yo siento que este material, independiente de la narrativa que se adopte, hoy día el estallido social es una explosión delictual nomás. Pero yo creo que el terreno, la explicación es un terreno de las ciencias sociales y ellos tendrán que de alguna manera canalizar eso. Pero seguramente nos vamos a dar cuenta que es algo más complejo. Pero este material siempre va a servir, como no está cargado como de la intención, de abrir un espacio más amplio de reflexión sobre lo que pasó, ¿cachai? Sobre todo lo que está pasando ahora con carabineros, que ahora que los veo ahí, que es toda una polémica que ha... Gracias a los registros, y lo debo decir, gracias a los registros que hay, en donde se está pidiendo disculpas públicas por parte de personeros de gobierno carabineros. Y ha salido toda una batería de archivos de muchas personas diciendo, ¿y cuándo nos van a pedir ellos disculpas a nosotros? Sí, imagínate que el discurso se dio vuelta como si no hubiesen habido gente con daño ocular, como si no hubiesen habido tortura y golpe. O sea, ver esta cuestión como de un soldado, hay que ser bastante niope, sobre todo. Mira, el estallido social, que es una cuestión que también está en la película porque hay conversaciones de gente. Sí. Pero bueno, en mi casa, esto no tiene nada que ver con la película, pero en mi casa pasamos mucho tiempo en que llegaron vecinos nuevos, no los más antiguos, pero hay gente que se empezó a hablar justo después de que se empezó a organizar, después del estallido. Se conocieron las historias. Gente que no se saludaba, gente que no se conocía, gente que no sé qué, gente que se organizó, gente que fue a un cabildo por acá, gente que no sé qué. O sea, también, o sea, es una cuestión que es muy compleja de interpretar porque hay pros y contras de todos estos procesos sociales en general a través de la historia. Y yo no soy cientista social, ¿cachai? Pero sí hay muchas cosas. Por ejemplo, en esta escena están estos brigadistas diciendo cómo vamos a notar. Ya, estos son lesiones oculares, llevamos caletas, esta no sé qué cuestión, bla, bla, bla. Pero hay un sistema como súper caótico de ellos también. ¿Cómo identificamos por sexo, no? Por no sé qué. Ellos mismos están en su propio caos. Y lo otro que también pregunta mucha gente, que eso es lo que hemos recordado, como hablando de esto, ¿qué te hacía salir a la calle? Yo recuerdo que muchos de nuestros padres estaban muy asustados por esta revuelta porque ellos los llevaban directamente al 73. Era como un tema de que no te tome carabinero o no te tome... La represión fue súper dura. Fue brígida. Entonces nos preguntaban por qué salía a la calle y era como, porque no sé, pues yo no he vivido esto, quiero vivirlo. En el caso de nosotros, graficarlo, han salido muchos, muchos documentales al respecto. Y en realidad fue algo histórico y yo creo que va a quedar para futuras generaciones y recién ellos van a entender, yo creo, como esto. Bueno, entonces, en este caso, bueno, hay casi campos de bata, yo encuentro muy cuaticoso el plan que tiene. Yo quería consultar, Pedro, porque estábamos viendo con subtítulos en inglés, esto es porque ustedes quisieron poner, o sea, no sé si tendrán subtítulos en español o fue solo para el... Yo creo que se proyecta el jueves con subtítulos en español, digamos, porque tiene que ver como esto está subtitulado ahora con el subtítulo inclusivo. Ya, sí, sí. Y esta versión parece que es la que mandamos como para el festival en inglés. Sí, está en inglés afuera, ¿cachai? Está subtitulada en inglés. ¿No es porque ustedes quieren que se lea más claro el mensaje o por algo técnico que le pidieron? No, es solamente, digamos, que tiene que ver con la inclusión. Ya, para que digamos, la nueva forma... Sí, igual hay, yo creo que hay que mejorar ciertas cosas que tienen que ver como con las descripciones, ¿cachai? Como con cosas que pasan fuera. Esta película igual tiene, mira, como es una película de plano fijo, hay un súper énfasis en el fuera de campo, ¿cachai? Como la construcción del diseño sonoro y de la mezcla. Claro, entonces, también hay algo que yo creo que deberíamos tratar de incorporar en términos de inclusión. Claro. Para que pueda tener... Claro. Estamos viendo imágenes plena, plena ahí, llegando a Plaza O'Higgins, ahí, entre las chicas. ¿Qué es la película con Uruguay? Hay mucha violencia, mucho caos, pero también hay... Eso habla de violencia, la película es para mayores, todo espectador, buenas otras cosas. ¿O no lo han calificado todavía? Mi hijo tiene siete... Ya la digo. Mi hijo tiene siete y ha tenido que estar... Ha pasado, pasó mucho rato mientras yo pasé editando, digamos, y mezclando sonidos. Y lo que le hice, lo que más le impacta es como el garabato. Ah, mucho chuchada. La chuchada. Claro, fue parte de... Pero... Sí, y también le evoca... Bueno, bueno, que esa película también me hubiese gustado hacer a mí, digamos, el impacto del estallido de los niños. Sí, es verdad. Los niños, ¿cachai? Niños, niños, niños. Y porque... Salieron harto a la calle, porque si la familia igual lo llevaba, porque era algo social. O sea, en nivel de ansiedad, por ejemplo, mi hijo le tiene terror a las metralletas. A los marinos con metralletas, fue una imagen como que... Es verdad, si igual fue impactante, eran los militares saliendo con sus cañones. Es que yo creo que independiente que ellos bajaran, a ellos los cortaron años de niñez. También. Porque ya se acabó, por ejemplo, el tema del colegio, tenían que ir a buscarlo en cualquier momento. Salir corriendo los papás. Claro. Tarde, en la plaza, chavo. La contaminación. La contaminación. O sea, los niños los sacaban y ahogados. Entonces ellos, como que durante ese periodo, nada se trató de ellos. Como que perdieron, yo creo, mucho espacio, mucho miedo. Además que, hay que decirlo, nosotros estábamos todos los días con carabineros. El guanaco no se podía salir a comprar. Igual fue un tema, más o menos, un caos medio de guerra. Sí, la seguridad también por la delincuencia. El tema los saqueos. Mira, tenemos un saludo para Pedro de nuestra amiga Eli de Volvamos a la Natural. Tremendo tema el de hoy con el invitado. Se agradece. Mira ahí, Pedro, te mando un saludo ahí la gente ahí, agradeciendo este... Que vayan a jueves, a las 6. El jueves a las 6, recuérdenlo, ahí en la Cineteca de la PUCB, en el Jimper, como me dice Pedro, ahí. Frente a donde están las palmeras ahí. Tenemos esta competencia nacional de documental, el 26º Festival Internacional de Cine Recobrado. Entonces tenemos buenas películas dentro de todo. Sí, apoyar el Festival de Cine Recobrado. Porque, como les digo, es un festival que este año se hizo a pulso. Que también, para nosotros que nos gustan las películas, es importante. Porque yo me acuerdo... Ay, te voy a contar una experiencia regladora con el... No sé si hay alguien viendo el festival. Pero hace más de 20 años me tocó ver una retrospectiva de Bresson y de Dryer ahí. ¿Y ahí te marcó? Sí. ¿Y dónde hacían en ese tiempo? En el municipal. Claro, en el teatro. Y copia en películas. Ah, qué buena. Y me acuerdo que también pude subir el olor a celuloide también. Gracias, bueno. Cuando se proyecta en la película, transpira, aparece ese calorcito. O sea, que este festival ha marcado ese como... Es un legado que ha dejado un mal conmigo. Es un legado de Alfredo Barriga. Yo creo que Alfredo Barriga. Recordemos él el... Es un gran impulsor del cine aquí en la región, en lo local. Bien, bien. Oye, ¿te gustaría que este documental se hiciera masivo? ¿Dónde mostrarlo a todo Chile? Ya sabemos que internacionalmente puede ser en festivales. No sé si te gustaría estar... Oye, y lo otro, si puede darlo Plaza TV también después. Sí, pues yo se lo voy a... ¿Dónde vamos a llegar a un acuerdo? Sí, no, yo se lo voy a... ¿Cómo te gustaría la proyección de este documental? Me gustaría que se pudiese mostrar en más lados donde estuviese como la experiencia colectiva de verlo sin un celular al lado. Ya. Porque igual es una película que requiere la participación del espectador. Que está al 100% enfocado en... En León, mi caro chico, dice que es como los libros de Wall-E. Ya. Ah, como de... Los planos abiertos porque cada vez que... ¡Oh, eso no lo había visto! Claro, claro. Como que estuvo sentado atrás. ¡Oh, eso no lo había visto! Eso no sé qué. Mira esto es lo que ha pasado acá, ¿cachai? Y de alguna manera igual funciona como así, ¿cachai? Como que hay que explorar el cuadro y también lo que pasa fuera del cuadro. Mira, a mí... Yo siento que... La gran satisfacción personal que tengo y creo que mi compañero Joel también es que... Podemos aportar a la reflexión. Ya. ¿Cachai? Y a la reflexión en cualquier parte histórica de este país, ¿cachai? Son imágenes que de alguna manera... Que fue una buena idea ir a lo más simple. Como dejar que la película se construyera sola. Claro. Y yo creo que es una satisfacción. La satisfacción sobre como que los festivales y los premios es raro porque en una primera instancia como que te pone feliz. Pero a mí me pasa lo contrario. Como que el reconocimiento desconfío. O sea, me decimos... Mejor el reconocimiento entonces como dices tú de la gente, el legado. Sí, pero como la fantasía como de ganarse un Oscar a un festival grande. Y mostrarlo. Además lo que decís tú que es muy distinto, ponte tú, a lo que uno vio como de registro de lo que ocurrió en Santiago. Que era como esta batalla. Era como la batalla. De hecho era como un video de Raychek en The Patriot. Era como Marvel, ¿cachai? Era Marvel, sí. Salía el Spider-Man. Por eso yo les quería preguntar, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, saber, tener algún tipo de imagen en mi mente de cómo fue el estallido en Tocopilla. Eso, claro. O en San Bernardo. Como una sí que de repente ni sabía. Pero que hubo. Hasta Talca, güey. ¿Qué sabemos del estallido? De hecho yo en esa época fui a Caldera. Y Caldera tenía saqueo. Yo decía Caldera que hay como dos mil personas. Había un supermercado que tenía todo rasgado. Oye, Caldera, desértico. Desértico. O sea, cinematográfico. Absolutamente cinematográfico. Como dice tú porque... Ah, y acá también hubo que demás de neumáticos. Lo mismo, lo mismo. Cacha, estábamos peleando contra el neoliberalismo, supuestamente, pero estábamos usando el mismo centralismo, la misma gramática del lenguaje, las mismas estrategias publicitarias. Claro, como que la noticia era el caballo va a quedar, no, ¿qué pasa? Todo el día lo sacábamos, no lo sacábamos, lo sacábamos. Todo parecía tener todas las respuestas al inicio. Y eso me pareció impactante. Yo creo que también es una respuesta esto. O sea, racional o irracional, ¿cachayo? O intuitiva. Claro. Y además que como que a todos, no sé, pero a todos nos tocó como experiencia muy brígida en Valpo, trabajando, personas que sufrieron también problemas, no sé, les dispararon. Es brígido. Yo creo que... Yo había visto puras cosas de Santiago y verlo como de tan de cerca, igual es como chocante. Hay como un trauma, ¿cierto? A mí también me pasa cuando me siento negro, cuando me quedo pegado ahí. Sí, de hecho, ayer justamente por lo de Carabineros lo recordaba porque a mí me pasó como no sé violillo y corriéndome dispararon a la cabeza. Entonces fue como brígido. No, no, no. O sea, un balínez. De hecho, un loco subió por Eloy al faro y quedó sin un ojo. Sí, vos, papá su cadera. Entonces, es como chocante. Sí, es fuerte. Sí, vos. A mí me pasa también que ustedes me preguntaban del blanco y negro y todo, estamos en ese cuento, weón, de ese imaginario de que Valparaíso es una ciudad como llena de escaleras de colores, con un weón en pelota pintado, tirando a los tambores, ¿cachai? Murales por todo. Como que es raro que ese imaginario de Valparaíso como que instaló una teleserie hace cachá de años. Valparaíso en colores. Como que le ha costado mucho irse atrás. Pero este es un buen ejercicio. Ya vos, Pedro, agradecemos el espacio que hayas venido acá a recordar. Entonces, de Río al Windows, la primera, primera exhibición al público, se podría decir, acá en Valparaíso, este jueves, entonces a las... Seis. Seis de la tarde a ir a la cineteca de la PUCB. Aparte que es un festival de documentales, como dices tú, que la gente vaya también al festival. Sí, pero un festival de cine en general. Por ejemplo, hoy día, o sea, hay películas de Roger Vadim, está Barbarella con Jane Fonda en 35 milímetros, la madre de Pudovkin también se da hoy día, que me interesaba ver. Hasta el Ángel Azul parece que está... Hay muchos, digamos, cine clásico importantísimos. Oye, y también hay simposios y expositores. Claro, y las expositores eran todas mujeres. Está Valeria Sarmiento, señora Carmen Brito. O sea, mucha gente que tiene mucho que decir sobre la historia del patrimonio y la memoria fílmica. ¿Hasta cuándo este festival? Es toda esta semana. Ya, toda la semana con dobles funciones, como decimos, a las 4 y a las 6. Sí, en la cineteca son dobles funciones y en el Teatro Municipal es todo el día, aparte en a las 12 el día. ¿Todo el día? Sí, está liberada. Hay varias funciones. Está liberada ya. Tenemos panorama entonces para el jueves para ir a ver a Pedro, nos vemos allá entonces Pedro, el jueves para ir a ver ahí en primera persona y como dices tú, cada uno tener su reflexión, su momento ahí de... Oye, de hecho, el viernes 21, a las 12, Caja de Pandora y con música en vivo. Mira. ¿Qué va a tocar para verlo en segundo? No hay plata para eso. Otro precio, otro precio. Bueno, se los regentes que me dicen, oye, tu película no tiene música. Ay, claro, la va a musicalizar. No, es que no puedo... Cuando tú le ponés música a algo y evidentemente... Se cambia ahí un poco el... Sí, o no, se cambia un poco. No, y además que yo creo que ahí es peor porque tenés que... Son dos ediciones que tenés que hacer. Una es la edición de la música que nunca te va a gustar y la otra es la edición del... No tengo para qué decirle al espectador y de emoción así. No, Marte, como dices tú, no le voy a poner una música así como heroica. No era para la película. No era para la película. Así como de Max Kelly, poco menos. El niño, Marco. Oye, yo quiero decirle, agradecerle la oportunidad. No, a ti, yo espero. Cuando quiera viene aquí. Quiero conectar también esto que nosotros hacemos las cosas por convicción y ustedes también lo hacen. Sí, pues. Yo todo lo que sé del lenguaje, del cine y mi fascinación por las películas, ¿a quién se lo debe? A mi amigo Sergio Casanova, que es el director de este programa. Sí, un grande de acuerdo. ¿Cuál fue la primera película que vieron con Prun? O sea, vimos muchas películas. Y Boruto dijo una, a ver si la quité. O sea, la película que vimos. La primera que vimos. No sé qué vimos, pero la que hicimos, si me acuerdo. Ah, hicieron. Hicieron una película. Hacíamos películas cuando éramos chicos. Eran los... Esto no es un chiste. A mí me gustaba ver películas, pero no había tenido acceso a cámaras y cosas hasta que los conocí a los Casanova. Ah, sí, la doctora de lo... Y... O sea, bueno, yo aprendí lo que significaba un plano general y un plano cerrado en intención con el por otro, porque el por otro me enseñó. Y yo creo que nuestra amistad es que somos muy chicos, de niños, de la edad de mi hijo probablemente. Hemos estado constantemente en esta carrera como autoalimentándonos. Retroalimentar. Sí. Secuestro Infernal, decimos. Secuestro Infernal fue la ópera prima. La ópera prima. Secuestro Infernal. En muchas, mira, Secuestro Infernal, El hurto de la gema milenaria. Alexander, que era... Era nuestra primera película sobrenatural. Porque Alexander es un espíritu de un fantasma ruso. Un fantasma ruso que hace chava chonto porque había dejado de tomar vodka. Ahora que los rusos están en boca, lo achuntaron. Yo creo que ahora sería un perro. Hay mucho. La venganza del trubán desenfrenado. Me acuerdo algo del karateka de Playa Anche. Ah, el dragón de Playa Anche. El dragón de Playa Anche. Vamos a tener que hacer un ciclo documental de Boroto. ¿Ya están todavía esas cosas? Las tendrán en VHS. Hay un archivo en VHS así que lo tiene por ahí. Dice que sí, Boroto. Entonces hay que darle... Le poníamos música con un personal estéreo a la entrada de la ciudad de un VHS. Es ingenioso, los cabres. Artesanalmente fueron aprendiendo y... No, pero lo que yo voy, tal cual como lo que rescata el Festival de Cine Recobrado en términos de la convicción de cómo trabajamos desde los chicos, ¿cachai? De infectar a nuestros propios núcleos y comunidades. Claro. Es lo que hacen ustedes, es lo que hace el Festival de Cine Recobrado y es lo que intentamos nosotros con esta película chica también insolente porque no nos podemos parar así como viene mi documental, ¿cachai? Claro. Pero es un honor tener el espacio para poder difundirlo y poder compartirlo a que vaya la gente. Ya vos, Pedro, entonces ahí quedamos atentos al jueves, nos vamos a ir a dar una vuelta y ojalá que también lo podamos dar un día por Plaza TV ahí que también tenemos ahí programación siempre ahí. Encantado, encantado. Podríamos hacer un... Lo que pasa es que hay varios festivales que tienen como esta... Una clausa de exclusividad. Sí, hay un festival que todavía no se puede oficializar que pasa por aquí cerca a pocos kilómetros en noviembre que es donde... ¿El de Viña? No podemos decirlo. Bueno, lo dije yo. Sí. Que también tienen como esas clases. Ah, ya no, pero a próximos, ahí cuando se puede, a ver si sabe que está en su casa también, así que... Por ahora el jueves. Sí, jueves vamos a la Cineteca de la PUCB como decía Pedro ahí en el gym, pero así que ahí voy fijo a darme una vueltecita para este tremendo trabajo. Aparte, como dice Pedro, algo de Valparaíso, no todo Santiago. Lo que hacemos nosotros siempre aquí es resaltar el orgullo de Valparaíso, así que Pedro hace eso, gracias a este trabajo como dice Cí, así que gracias Pedro con The Real Wind. Yo quiero hacer lo último. Yo quería sacar este tema personal con el director del programa porque quería hacerlo bajar para que llorara de nuevo. No, no, no. No fue posible. Que venga, que venga. No fue posible. No, no, ya va a llegar, ya va a llegar. Cuando ganemos el Oscar. ¿Cuándo ganemos? Cuando ganemos los Oscars para ir por otro. ¿No vamos a llorar? Todo el mundo tiene momentos de... Hay que llorar. Está bien. No somos robots. Somos humanos. Sí, está bien. Los hombres también ahora son tiempos en que podemos expresar nuestras emociones. Somos personas. Además, eso fue igual, fue caótico. Fue lindo, fue lindo. No, no, no lo veas. Velo, Pedro. Es bonito. Es entretenido. Sí, lo voy a ver. Veamos el del huevo en salida. Esa de este día estuvo mejor. ¿Ah? Esa, la del huevo en salida. Qué bueno que el huevo en salida les vio la narrativa del llanto de plaza que es el huevo. Sí, vea lo del huevo en salida. ¿Por qué vino en el huevo en salida? Lo echaron también de su canal. No tuvo problemas. Estamos todos llorando. ¿De las jóvenes? ¿Sacaron a esa pregunta? Estoy desastorizado. De lunático. Ah, soy insinante. Hasta no veo tele. De lunático. No, no vemos tele. Los humanistas no vemos tele. Solo YouTube. Bueno, ya que estamos en un programa de televisión vamos a seguir. Esto es streaming. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. No, Pedro, gracias por venir. Entonces, ya sabe la gente vaya el jueves aparte vaya todo lo que sea el festival recobrado porque como dice Pedro una gran instancia más de 25 años que lleva este festival así que tenemos semana. Y ahora solamente tú estás gestionado. Sí, pues. Lo que es otro... Y entra liberado otra gran, gran, gran cosa ahora que los precios están todo caros que hay algo gratis es muy, muy valorable. Así que nos vemos el jueves. Pedro y cualquier cosa como decimos aquí tiene su casa para exponer lo que quiera. O sea, es así posible. De hecho, fue mi casa. Yo viví arriba. Ah, también. Mira, fue parte acá arriba. ¿Quién lo vivió acá? ¿Ah? ¿Tú has vivido? Tiempo loco, tiempo loco. Todo el paraíso vivió acá. Sí. Todavía me parla. Sí, ahora estamos sosteniendo el Titanic. La pirata no se mata. No, nunca, nunca. Bueno, y así te quiero agradecer la visita de Pedro Pabés por su documental. Saludar a Joel también. Ojo, Joel Sistema. Saludar a Joel Sistema. Sí. Que él fue el que estuvo en la calle finalmente preguntarle. Sería interesante preguntarle a él... No habla, dijo Pedro. ¿Cómo no habla? No, no, pero sería interesante. Me gustaría como preguntarle cómo fue el tema de cubrir todo esto. Invítenlo, invítenlo. Yo lo voy a... De hecho, ver el tema como decías tú, la confianza, cómo agarró confianza. Yo lo voy a traer. Porque no es fácil llegar ahí con un tribo con un celular. Es más simple, es más fácil. Uno anda piola vestido, pero con un tribo de otra cosa. Sería bueno, voy a intentar convencerlo. Ese es un hueso duro de Robert. Cristiano lo entrevistamos el día jueves. Le sacamos una... ¿Sí? Ah, el día jueves se puede sacar una cuñita. Claro, una cuñita y la mostramos en redes sociales. Así que vamos a hacer un Reels de... Eso. No, no, no Reels ahí de Real Windows. Así que Pedro, gracias, saludos a Joelia y a toda la gente que hace cine en Valparaíso. Así que ahora tenemos una pausita, Claudio, y volvemos con la tercera cápsula de Valparaíso del recuerdo. Así que ya está con nosotros con Eduardo. El viejo Pancho. Así que Pedro, nos vemos el jueves. Claudita, vamos a una pequeña